¿Así vamos a empezar el programa? Así vamos a empezar. Es bien chismoso y bien lioso este. Sí, ok. Señoras y señores, Harry. Dígame. Aquí cuando ibas a venir, que qué guapo Harry, que sí. ¿Qué qué? Que loco, que qué guapo Harry, que anda con una, que anda con otra. No, no tenía novia. Dijiste que no tenía novia. ¿Cuántas novias ha tenido Harry Gaynor? ¿Que aparecen en Google o en mi vida? En tu vida. No, fíjese que no soy noviero. Me gustan las relaciones estables. Entonces yo creo que he tenido aproximadamente unas... ¿Sí? ¿Has andado con alguien? ¿Dijiste? ¿Eh? ¿Has andado con alguien del ambiente? Bueno, del ambiente no. ¿Del medio? ¿Del medio? Artístico, sí. Ah, del medio artístico. Sí, claro. A mí no me albureen. No, no, no. Señores, Monterrey tiene un problema. ¿Por qué alburean? ¿Por qué doble sentido? Harry, no era albur. Realmente una pregunta directa. ¿Has andado con alguien del medio artístico? No se mete con nadie. ¿Por qué lo está diciendo? No tiene pruebas ni nada. ¿Por qué? Pues porque te mandaron saludos, Harry. Te vieron en este programa. Una buena amiga de los dos. Te vieron en este programa. Estoy tratando de adivinar quién es el amiga. Te mandaron saludos. Adivina quién fue. Tengo muchas amigas. Pero... Bueno, ¿quién te mandaría unos saludos muy, muy afectados? Cariñosos. Bueno, si me la describes más o menos como es, yo te puedo decir. Mira, es... Es mujer. Es mujer. Tiene buen cuerpo. Tiene buen cuerpo. Es morena. Tiene dos ojos, una boca, una nariz, dos oídos. ¿Qué tan alta es? ¿Cómo? ¿Qué tan alta es? No es muy alta. ¿Es una cosita así? No. ¿Tan así, no? ¿Así? No, un poquito más arriba. Muy simpática, divertida. Ah, mi querida Lorena, un beso grande. ¡No es Lorena! ¡No es Lorena de la Garza! ¡No es Lorena de la Garza! ¡Ya, callo! ¡Ah, ya sé! ¿Es bajita? Sí. No es muy alta, pero tampoco es muy... Es prestatura por medio. O sea, con tacones está normal. Tú aviéntate. Y una vez. Ok, este... Es que tengo muchas... Échala. ¿Verónica? ¡Sí! ¿Verónica? ¿Verónica Macías? Sí, Verónica Macías. Verónica, querida, claro que sí. Te adoro. ¿Cómo estás? Claro que sí. Oye, pero no es tan bajita. ¿Cuánto tiempo duró su relación, Harry? No. ¿Quién fue el infiel? Verónica, tuvimos una relación... ¿Quién cortó? Yo no. Yo no tuve la relación. No, es que vimos... Es cierto que te dejó por otro. Pero yo lo dejé por otro. No. No. Es que mira, Harry, vimos en redes sociales y ella nos mandó saludos, pero estábamos viendo que salen muchas fotografías y que hay mucho afecto entre ustedes dos. Sí, Verónica es una gran amiga mía. La conozco hace 20 años. Yo trabajé en su programa alguna vez que me invitó y nos hemos encontrado en los últimos meses porque hace 20 años que no la miraba, que no la veía. Ella se casó, tuvo hijos y demás y nos volvimos a encontrar... ¡Cheater! ¡Cheater! ¡Kailin! ¡C'mon, please, baby! ¡He is a cheater! ¡He is high infiel! ¡Look at the face! ¡See the pictures in the TV! ¡Cheater! ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡Mira las fotos! ¡Mole a mí, Mo! ¡Pícale! ¡Mole! ¡No puede ser! ¿Qué do you think of an opinion about the picture? ¡I understand! ¡No, Bubu! ¡C'mon! ¡It's incredible! ¡Don't cry! ¡Don't cry! ¡No, Bubu! ¡No, Bubu! ¿Para que te conteste? ¡Yeah! ¿Qué malo eres? ¿Qué malo eres? Honey, you think I am... ¡Chater! ¡Chater! ¿You think I am the bad guy? ¡Me va a dar algo aquí! ¡Ándale! ¿Qué onda con las fotos? ¿Qué onda con esas fotos? ¿Dónde están las fotos de ellos dos? ¿Dónde están las fotos de ellas dos? ¿De ella con Verónica? ¿Dónde las dejaste las fotos de ella con Verónica? ¡No! ¡No! ¡De ella con Verónica! ¡No regreso mañana con esta situación! Honey, come on! ¡Don't cry! ¡Don't cry! ¡No! Honey, try to explain, you know her. Say that, please. Say, you know her, right? ¡No! ¡No! ¡Ándale! ¡Y todavía te ofende a nivel nacional! ¡Increíble! ¿Qué le dijo? ¡No estás oyendo todo lo que le dijo! ¡Le está diciendo que ella la conoce! ¿El último evento? ¡Júl! ¡Slab! ¡No! ¿You kidding? ¡Sácate lo que traes adentro! Has hecho demasiado. Hazte acá. ¡No! ¡No! Señores, You trust me, right? ¡Beso! 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 Así, así es como en este programa, Viva la Viv, hemos unido una pareja que tenía problemas maritanos. Verónica Macías, eres una destruye pareja, destruye matrimonios. ¡No es cierto, Verónica Macías, somos buenos amigos! ¿Y sabe qué, señor productor, y a todo el programa, les voy a decir de todo corazón? ¡Qué divertidos son! Sí. ¡Dínese! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Ya! 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 ¡Mahuita hasta la Ciudad de México! ¡Mahuita hasta la Ciudad de México!